Modelos y modales opuestos en la noche política de la TV. Y vamos, sin más trámite, al recorrido que incluye la primera entrevista televisiva que concedió el candidato a vice del Frente para la Victoria, Carlos Zannini. Carlos Zannini, bueno, para muchos fue una sorpresa la nominación como compañero de fórmula de Daniel Scioli. ¿Cómo se complementa? Somos una fórmula que expresa muy bien el gobierno, su influencia en la sociedad y creo que puede expresar muy bien a la sociedad argentina. Para quienes quieren la continuidad, quienes quieren una garantía para el futuro, para quienes quieren que no se tire todo por la ventana, que no se rompa nada y que se siga recomponiendo la Argentina, somos la fórmula que expresa ese punto. Usted fíjese que los propios que a veces en algún momento han comulgado con ese círculo rojo ahora salió a denunciarlos, ¿no? Macri salió a denunciar, Massa salió a denunciar las presiones para que lo bajen, borrarlo de su candidatura o invisibilizarlo. En lugar de denunciar deberían independizarse, es creer en la idea propia. ¿Usted no los ve muy independizados del círculo rojo? Para nada, para nada, porque son siempre funcionales a un plan de desprestigio de la democracia, de las elecciones y son incoherentes en función de eso, que solo son coherentes con quien los manda y los manda Mañeto. Este es el problema. Confirmadísimo su romance con Martín Redrado. Me gustaría que un día viniera aquí Martín Redrado. Más, si llego a tener el teléfono hoy, lo voy a llamar a Martín Redrado. No voy a hablar con él. ¿Es verdad que lo ves parecido a Martín Redrado como tu viejo? Tiene cosas de mí, papá. A ver, por favor, voy a llamar a Martín Redrado. Lo voy a llamar yo. ¿Qué marca el Uli? Ahí está. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Martín? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, Martín. ¡Vamos! ¡Tresiste de una! ¿Por qué se pone así? Porque jamás me dijiste que iba a atender, nadie me dijo que le avise. Bueno, está buena así, está mirando el programa. ¿Qué es lo que más te gusta de Luciana? Una cosa que te guste, así. Todo. Martín, en esta no saliste bien, con cara de pánico, como que... Como si estuvieras en este momento, no sé, en el Banco Central o en el Ministerio de Economía y el dólar se fue a 25 mangos. Ese es el momento en que me dicen que las reservas se las llevan a otro lado. El tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Tuve muchos colegas que me dijeron, le vas a preguntar sobre la vida privada al doctor Redrado, a Luli Salazar, y no, no le voy a preguntar. Pero le quiero decir esto. Dígame. Porque usted es un hombre valioso. La vida privada es un hombre público, hace. Y cuando veo que usted con este antecedente se ve envuelto estas cosas, digo, no le hace bien. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Esta modificación cambiaria que ha hecho el Ministro Cavallo. Sin duda tenés en el Ministro de Economía, probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. El nombre que más fuerte suena allí, Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Cuando se toma medidas económicas, en forma ortodoxa, o mirando la frialdad de los números, está la gente que sufre las consecuencias. Aquí hay que tener mucha sensibilidad y hay algo que es inmodificable, que es la movilidad social, el consumo, el mercado interno, el poder adquisitivo. Eso es lo que nos ha generado. Y fundamentalmente, cuidarle el bolsillo y cuidarle el trabajo a la gente que más necesita de la presencia del Estado y que el Estado invierta, porque esto no es un gasto, es una inversión social, para poder apuntalarle su presupuesto familiar. Yo nunca vi que el mercado se ocupe de los pobres. ¿Cómo, Miguel? Nunca vi que el mercado se ocupe de los pobres. Va a ser un Estado que no jode, va a ser un Estado facilitador y la responsabilidad del crecimiento es del sector privado. Es lo que el mercado diga. Carlos Melcoñán. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Es lo que el mercado diga. Es el Estado el que va a frenar la vulnerabilidad, la marginalidad, la indigencia. Nunca vi que el mercado venga y emita un bono para solucionar la indigencia. En la provincia de Buenos Aires, que a mí me parece bárbaro que hay que terminar con las reelecciones indefinidas. Nuestro bloque presentó... Pero hay muchos que lo acompañan a ustedes que siguen... Nosotros presentamos... Reelecciones indefinidas. El problema es que la ley no los prohíbe. Nosotros planteamos la prohibición por ley. ¿Y en los gremios? Mañana. Bueno, en los gremios ni hablar. En los gremios Facundo ya planteó la ley de democratización. Facundo encabeza mi lista de diputados. Sí, pero tenés a Facundo y tenés a Barrio Nuevo también. No, Barrio Nuevo no es candidato a nada. Estás equivocado. Dio una entrevista donde te apoyó y dijo que eras el mejor candidato de la historia de la Argentina. Para mí el peronismo lo representa más... No mezcles porque confundís a la gente. Yo entiendo que tenés que hacer una tarea, pero lo que digo no la exagere porque se nota. Yo entiendo que tenés que hacer una tarea, pero lo que digo no la exagere porque se nota. No tengo que hacer ninguna tarea. No, esperá, Gato. Esperá, perdóname. No tengo que hacer ninguna tarea. Te estoy preguntando por Barrio Nuevo. Me parece que hay periodistas que te hacen preguntas y que hay que responderlas. Pero me parece que te equivocás. Eso no es decir, la realidad es distinta, es otra cosa. Contame del CEPO. ¿Qué ideas has hablado con Daniel? ¿Se puede levantar de un día al otro, como dicen los Macri Boys? Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el CEPO. Sí, señor. La pregunta es cómo. Diciendo señores, el que quiere dólares que vaya al banco central y los compre. Y el precio lo fijará en el mercado, como corresponde. Los que proponen levantar estos controles de un día para el otro, no te están diciendo a qué precio. En realidad, te están sugiriendo, sin decirte, que los van a levantar para que después el precio sea tan alto que vos no quieras comprar. Con lo cual es un doble engaño. Los dólares son dólares que el país tiene que administrar. El banco central tiene que administrar sus reservas. Acá las devaluaciones bruscas. Esto no es ajedrez. Acá las fichas no son de madera. Acá estás hablando de gente. Estás jugando con la fortuna, con el ahorro, con el trabajo. Cuando vos desplazás con violencia el tipo de cambio, cae el salario real inmediatamente. La gente no le alcanza la plata. Cuando cae el salario real, atrás del salario real cae el consumo. Atrás del consumo cae la economía. Tenés una recesión. Y como tenés una recesión, las pymes, 100.000 empresas pequeñas e industriales, sacan gente. No sacan cualquier gente, sacan encima a los más vulnerables, a los que tienen trabajo informal. Ese es el perro que se muerde la cola. Y por eso cuando uno hace propuestas de política económica, tiene que explicar de qué está hablando. Tweet de Alejandro Fantino. ¿Vendrán Sergio Massa y Mauricio Macri con su equipo económico? Sería muy interesante darles un programa a cada uno para que expliquen. ¿Vendrán? Confirma Mauricio Macri que mañana no nos presenta a su equipo económico. Viene con Esteban Bullrich a hablar de educación. El verdadero remedio que ni empezó es un ajuste. Melconian, el principal asesor de Domingo Cavallo durante toda la década de los 90. Creo que Argentina tiene la posibilidad con un programa económico consistente en manos de Cavallo como para ponerse en marcha. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. ¿Las medidas de Cavallo son buenas o malas? La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida, su rentabilidad va a estar protegida. Yo creo que al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri. Es como una especie de realismo mágico pensar que haciendo lo mismo que ya hicieron otros hace 15 años va a obtener un resultado distinto que el del 2001. ¿Y usted cree que Macri va por ese camino? Lo peor es querer hacer volver a los argentinos sobre cosas que los argentinos sabemos o intuimos que hemos hecho bien. Desendeudarse ha estado bien. Expropiar YPF ha estado bien. Recuperar aerolíneas ha estado bien. Quitarle la administración a las AFJP ha estado bien. Dar las luchas contra los buitres ha estado bien. Entonces, ¿cómo convencer al pueblo argentino de que todas esas cosas estuvieron mal? Ese es el problema de Macri. Para el final, dos puntualizaciones. ¿A quién llevaría Macri como su eventual ministro de Economía? ¿A Melconian? ¿A Sturzenegger? ¿A Broda? Parece evidente la inconveniencia de mostrar a personajes que jugaron roles claves en la reciente peor crisis de la historia argentina. Por último, en relación con las emotivas palabras de Zanini, que a continuación veremos, los medios opositores a la Argentina, en lugar de analizar su contenido, decidieron burlarse del candidato. ¿Qué le diría o qué consejo cree, imagina, le daría Néstor Kirchner en este momento? Que fuera humilde, que trabajara mucho. ¿Y cómo la ve a Cristina Kirchner en el final del gobierno y qué papel cree que va a cumplir después del 10 de diciembre? Ahí me tocás, digamos, yo me has nombrado a los dos líderes políticos que yo más he admirado en mi vida. Néstor, por todo lo que hizo y su lucha y su pérdida, y Cristina, porque yo la veo dando tantas batallas, con tanta capacidad, que descreo hasta de mi propia capacidad para seguir dándolas con esa intensidad, con ese éxito que ha tenido ella. Yo estoy orgulloso de haber ayudado a construir en 12 años una Argentina mucho mejor. Yo me siento partícipe de los tres mejores gobiernos que ha tenido la Argentina en su historia. Ahora, eso no termina el mundo, nos deja una vara muy alta y va a haber que tratar de ser mejor todavía. Yo, sinceramente, en esto tengo mis reservas, porque sé que la historia le va a reservar a ella un lugar muy importante, aunque sé que ya lo tiene en el corazón de los que más quiere, que son los humildes. Entonces, es como que logró escaparse al análisis de los diarios. La tarea que ella ha hecho, vos tenés que medir que en el curso de todo lo que ella hizo, perdió a su compañero. Todos perdimos a ese compañero. Pero yo sé lo difícil que es esa ausencia. Y digo, esta mujer es muy grande, es muy importante. Y este es uno de los problemas que tiene hoy la política argentina, que marcha a sustituir en el papel de presidenta a un cuadro político de envergadura, a una líder... Se emociona. ¿Cómo no voy a emocionar? Si la veo, ¿cómo peleó? La veo, ¿cómo pelea? Es una gran mujer y por ahí la atacan como si fuera un mal hombre. Es terrible porque también hay un ataque al género. Claro. Apoyemos a Cristina. Continuamos a este mundo. Continuamos a este mundo. Por más grande que sea la cosa que nos pongan al frente. Hay que ayudar a Cristina y seguir esta lucha porque ese es el mejor homenaje en el que yo quiero participar de nuestro Carlos Kirchner. Yo así siento que estoy contando la millón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!